¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Las que nos han comentado, y voy a poner algunos ejemplos, de la glosa de segundo informe de gobierno. En el caso del total de unidades del sector público en salud, dice que el total en el año 2019 eran 22.333 y en el 2020, 22.126, es decir, menos. En el caso del equipamiento de las instituciones del sector público, marca camas sensables en la población asegurada en el 2019, 43.042 y en el 2020, 42.599. Igualmente, para la población asegurada, 43.496 y en el 2020, 47.124. No pareciera haber tantas camas como se dijeron en el informe. Hablo en el anexo estadístico, página 223 y la página 228. Igualmente, en el equipamiento se habla de quirófanos. En el caso, para la población asegurada, había en el año 2018, 2015, en el 2020, 2060 y en el 2020, 2067. Apenas siete quirófanos más y aquí escuché muchos más. Algo no cuadra. Es la página 226 del segundo informe de gobierno. En cuanto a la infraestructura de servicios de salud en médicos del sector público, se han dicho miles. Pero en el informe, en la página 227, marca que en el 2019, había un total de médicos en el sector salud de 235.458 y en el 2020, 242.138. Lo cual hace que apenas sean 6.677 médicos más y no los miles que platicaron que se habían contratado. En la página 227. Del Issste, señor secretario, comentarle que algo anda mal, porque como que no le van a ayudar mucho en el programa sectorial, porque resulta que los indicadores son indicadores de proceso. Ninguno que abone a la meta tan atractiva que usted tiene para reducir las cosas. Yo le sugiero que haga un esfuerzo más sectorial y que el Issste ponga los indicadores de adeveras, al menos que copie a los que tiene el IMSS en mis oportunidades. Para terminar, señor secretario, algo pasa con los sistemas, porque en el caso de la población usuaria del Servicio de Salud, hay 29 millones 900 mil personas que no son usuarias del IMSS pagando cuotas, aunque deban. Y en el caso del Issste, hay 4 millones de personas que no son usuarios del Issste. Algo pasa. Y una última situación, señor secretario. Revisar bien el programa sectorial de salud. Señor diputado, su tiempo se ha agotado. Le dejo aquí las preguntas, secretario. Pero lo que queda claro es que, por ejemplo, en la vacunación de niños de menores de un año, poner una meta para aumentar una milésima en lo que resta el sexe y no pareciera que no es lo que usted está pensando. Ojalá pueda tomar esto como reflexiones. Y le estaremos mandando las preguntas, señor secretario. Y aprovechando ya para, ya me voy, entregarle lo que a lo mejor no se puede entregar a su oficina, el libro del doctor Soberón, su última obra, que habla de cómo fue el pésimo manejo de la pandemia. Gracias, diputado Ramírez Barba. Sí, muchas gracias. Pues aquí no hay monólogo. Ahora sí es una interacción con Héctor Jaime Ramírez. Estoy de acuerdo que los números no cuadran rápidamente. Y ahora que amablemente nos va a pasar o me va a pasar las cifras a las cuales se refiere, pues tendremos que hacer un análisis y estoy listo porque, pues a mí me gustan los números. A veces no, cómo se utilizan esos números, pero sí estoy consciente de que sin estos números no podríamos entender algunas cosas como las de la epidemia está mostrando. No cuadran, algo pasa, médicos que no tienen el ascenso de lo que hemos señalado. Y aquí me detengo porque rápidamente hay una explicación. Estos no pasan todavía a la estructura numeral de ubicarse como cifras médicas de la numeralia en cuanto a inteligencia, que como sabe el doctor Héctor Jaime Ramírez, esto requiere un proceso de validación, de integración y de volverlo a verificar para estar seguro. Pero no estoy dando una, nada más estoy dando una explicación, no una justificación. Y estos médicos que aprovecho para señalar que son los médicos que nos guían en una pandemia con una formación rápida, cuidadosa, pero no es lo mismo que hubieran sido formados en lugar de semanas o meses para atender situaciones críticas, como se hace en uno o dos años en la formalización de especialistas médicos, que sí, ahí sí estamos señalando que la cifra. Y tengo yo la seguridad porque lo hice, lo hice yo y lo presenté en su momento, se validó de 197 mil médicos faltantes de los cuales para tener un acercamiento a lo que se puede comparar con otros países y que se debe comparar en Latinoamérica con más mayor cercanía, sí es un faltante que además de eso, de esa cifra, lo podemos desglosar mayoritariamente médicos generales, perdón, mayoritariamente médicos especialistas, estoy hablando de 76 mil en este análisis, hace más de un año, un año, seis, ocho meses. Y desde luego de los médicos generales, que son la esencia no comparativa, porque no ayuda mucho, pero sí refresca la realidad de que el médico general bien formado, que lo ha perdido en muchos momentos en su evolución de los últimos años, es una pieza clave, por ejemplo, en Inglaterra. Y no es tratar de copiar eso, pero sí se conocen las ventajas, las bondades de tener un médico general fortalecido en sus conocimientos y que está por lo general resolviendo el 80% de los problemas de salud a primer nivel y no despectivamente, pero también en el segundo, y muchos de ellos resuelven problemas, como sería en algunos países, que en el primer nivel de atención se maneja la prevención y el tratamiento para el cáncer pulmonar. ¿Eso cómo lo podemos entender cuando aquí tenemos luchas en todavía en otra escala de enfermedades, que son desde luego más frecuentes, como ya señalamos, a lo largo de todo este día? Entonces, estas cifras desde luego se requieren y agradezco a mi amigo, él me lo recordó, pero no era necesario, soy su amigo, su amigo de profesión y de compromiso por la salud de México, esa es la amistad. No sé si él le va a las chivas o le va a la América, pero esa no es la razón. Quiero nada más hacer una aclaración, este libro de la gestión de la pandemia en México, sí recuerda al maestro Soberón como al acompañamiento de los exsecretarios de salud, de los últimos que acompañan en esta presentación, y lo abrí, fíjense, en la ciencia del cubrebocas y su negación. Y aquí, mismo Héctor me recuerda a un desceso lamentable del premio Nobel de Química, que también tuvo una participación, por cierto, como debe ser en la ciencia, criticada por la misma revista donde se publicó, porque se habían manejado cifras, no cifras, sino los casos que estaban describiendo, donde hicieron sus pruebas, no estaban lo suficientemente aclarados, y eso fue una razón por la cual criticaron, a mí me han criticado, a ustedes los han criticado, lo seguirán criticando en su accionar, y es bienvenido. Pero en este caso, el premio Nobel de Química de México, que también tiene su participación paralela en este libro, pues es un importante a considerar, pues precisamente en el devenir, de lo que es la ciencia, que no es una cuestión de un día, sino ni de meses, ni de años, y en la pandemia ha sido un histórico el que se puedan aclarar, desarrollar vacunas, de lo cual acabamos de hablar, en meses o cuando menos en un año, en algunos países, y ojalá se logre esto. Yo pienso que en los dos años de la pandemia tendremos la seguridad de eso, por la ciencia, por los números, y por una situación que comparto en las cifras. Muchas gracias, este es mi punto de vista. Realmente, señor diputado, cuando se habla de indicadores, efectivamente los indicadores de la salud no coinciden con los del Issste, porque nosotros somos una institución prestadora de servicios. Nuestro objetivo principal en el Issste es dar una mejor atención al derecho a bien. En ese sentido, nosotros nos hemos enfocado en tres indicadores principalmente. Uno, disminuir el rezago quirúrgico. Dos, disminuir las citas de especialidades que se programan a más de quince días. Y tres, aumentar los niveles de inventario de medicamentos. Ese es el desafío que tenemos. Mucho del problema que hay en el Issste tiene que ver con el rezago en la atención al derecho a bien. Y este rezago tiene que ver con falta de medicamentos, falta de equipamiento, falta de médicos, falta de infraestructura. Y es exactamente parte del gran desafío que nos hemos propuesto hacer y está en nuestros lineamientos que hicimos. Y por eso no coincide con la que la Secretaría de Salud ha marcado. Nosotros tenemos perfectamente claro que quien es rector de la política de salud es la Secretaría de Salud. Y nosotros somos una institución prestadora de servicios de salud. Esa es la razón por la cual quizá no se nota que existe esa coincidencia, pero quería comentárselo con esa oportunidad que usted me da. Muchas gracias.